Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy vengo a enseñaros unas compras que acabo de realizar, que he llegado ahora mismo de la calle y son, solo os voy a decir dos palabras, Ikea y papelería Así que si te interesa, quédate que empezamos Hola chicas, bueno pues como os comentaba en la intro Yo acabo de llegar de hacer unas compras de Ikea y me he parado seriamente en la sección papelería y me he vuelto loca, porque hay un montón de novedades con foil dorado, muy primaverales pegatinas, etiquetas, papeles, o sea, chulísimo todo para el tema de bullet journal, de scrapbooking, de agenda y demás y bueno, no sé, yo me he vuelto loca, he visto aquello preciosísimo y no podía dejar allí nada de las novedades También voy a aprovechar en este vídeo para comentaros algunos productos interesantes que he encontrado en Ikea en estas últimas visitas que he hecho a la tienda y que bueno, para el tema de acuarela, para el tema de lettering y del tema también de bullet y demás me resultan súper buenas compras en cuanto a precio porque son de bastante calidad y de muy buen precio así que nada más, no me enrollo y vamos a ver de qué cositas os estoy hablando básicamente y para que ustedes también os volváis un poco locas y me entendáis lo que os quiero decir de intro vídeo Bueno chicas, comenzar con el papel os he hablado en algún vídeo del papel pero bueno, quería enseñarlo en este haul que bueno, es como un poco una selección de las cosas que me están gustando mucho de papelería de Ikea y bueno, pues ya lo tenéis aquí os hablo un poco más en detalle de este papel viene este papel A3 que viene un blog todo en color blanco como estáis viendo aquí y es un blog y he seleccionado estos papeles porque el gramaje es muy bueno creo que está entre los 100 gramos entre los 3 blogs porque viene este blog que es más grande que es solo de hojas blancas luego viene este blog que es de hojas de colores blancas, negras luego tiene también este papel veréis este que es como de el scrap ¿veis? este de aquí este papel me encanta también para hacer cosas el negro que queda muy bien para las acuarelas metalizadas los rotuladores blancos quedan muy chulo y el gramaje es muy bueno es prácticamente como cartulina y va súper bien o sea, me gusta un montón y luego uno de los blogs tiene un gramaje un poquito más finito pero aún así es más grueso que un folio normal entonces me gusta mucho y los estoy utilizando mucho para el tema del lettering y la acuarela porque es que va estupendamente se deslizan muy bien los tombos la acuarela se trabaja muy bien en este papel apenas si se arruga la verdad es que va bastante, bastante bien así que os recomiendo mucho este pack de papel de Ikea que no ronda los 4 euros y algo de todos modos, como ya sabéis os voy a dejar toda la información en mi blog y ahí podéis consultar cualquier duda quiero hablaros también chicas de estos pinceles que están en la sección de niños cuando vais a donde tienen todas las acuarelas los rotuladores y demás tienen este pack de pinceles y es que por ejemplo estos dos me gustan muchísimo para el tema del lettering porque son de punta y se puede trabajar muy bien este es para un tamaño de letra bastante más grande y este es un poquito más pequeño y luego si os gusta el tema del acuarela y demás para por ejemplo llenar un papel de agua o demás estos van muy bien hay varios tamaños y la verdad es que también estaba súper económico son muy no sé muy manejables el pelo es sintético blanco la verdad es que no sé me gusta mucho y desde que los tengo los he utilizado bastante y bueno no sé yo los recomiendo mucho porque están muy bien de precio y van genial otra cosa que quería enseñaros son estas tijeritas estas son de jardinería pero se las vi a Alúa Design bueno diseño creo que es ahora y no pude resistirme me las compré porque son súper chulas y además son antiadherentes aunque le pongo una pega porque se le ha ido un poco la antiadherencia por aquí veis ahí en la hoja que se le ha ido un poco lo voy a acercar un poco más para que lo veáis bueno no sé si va si va a enfocar pero bueno se le ha ido un poco la antiadherencia de ahí y eso no mola pero no sé es que me pareció preciosa y aún así sigue corta muy bien corta el papel estupendamente y luego lo que viene siendo la parte que corta que es esto es bastante pequeñito ayuda muy bien a cortar cosas de precisión vaya perdón lo siento como pongo esto ahora en silencio bueno espero que no me moleste más corta esto súper bien y y cosas para precisión y demás y no sé este color mint es que es tan bonito que no sé como lo dejas ahí como lo dejas ahí más cosas y esto es chulísimo mirad que libretitas más chulas por ejemplo esta es una libretita de pegatinas y la verdad es que me encanta bueno por ejemplo son los diseños que veis porque al abrir es todo este pliego es igual y al abrir pues este pliego también es igual pero mirad tiene foil lo veis ahí que chulada o sea me encanta es muy chulo o sea es preciosísimo y bueno pues no sé la recomiendo mucho porque para el bullet journal y demás no me digáis que no son chulas y luego esta de aquí es de posi que mirad que guay este es un posi grande de tamaño mediano y pequeñitos que es que van súper bien y además pegan muy bien no sé y este de puntinillos me encanta no sé qué os parece a mí me parece súper chulo más cosas que recomiendo de Ikea los wasi tape son súper buenos de calidad no hay mucha variedad pero son preciosos mirad este era un pack de tres que mirad qué bonitos son me parece que son preciosos y luego este era un pack de dos que compré en navidad y que también son súper bonitos no sé es que a mí me gusta estos son un poco más estrechitos estos tres de aquí son un poco más ancho y hoy he comprado un pack bueno dos dos pack mirad estos que chulos este de aquí me ha encantado tiene foil de hecho lo voy a abrir aquí con ustedes para que veáis lo chulo que son estos son de diferentes tamaños mirad este qué bonito es de pájaros para el bullet me pareció precioso mirad qué bonito por favor es súper bonito luego este es un poco más estrechito y es como no sé como imitando las olas no sé me pareció precioso qué os parece y este sí que es el más estrechito de todos que es como unas flechitas y no sé también me ha gustado mucho el conjunto en sí me ha parecido precioso y luego este que es el que me ha encantado muchísimo porque señoras tiene foil vale o sea tiene foil es que es precioso mirad qué cosa más bonita o sea este como de leopardito rosa precioso este de sandías que este para para oral este tiempo y sobre todo en el verano preciosísimo pero este o sea a ver vamos a hacer un super zoom mirad qué buen ese tenillo por favor es que es foil preciosa no sé por qué no me enfoca la cámara cuando acerco tanto pero bueno que me ocurría pero mirad qué bonito jopetas pues nada que yo el tema de los wasiter ahora me he juntado con un montón mirad cuántos tengo ya de Ikea y son todos preciosos por favor no me digáis que no son bonís son preciosos bueno pues que no sé que me gustan mucho y como yo tengo Ikea aquí al lado de la casa pues más todavía mirad me vais a llamar locuela porque es que hoy me he vuelto loca de verdad pero mirad por favor qué clips más chulos para ahora de verdad es que son preciosos los voy a abrir aquí con vosotras el problema de esto es que está tan bien pegado que ahora no lo puedo abrir bueno pues como veis viene en esta cajita mirad qué monos es que me han parecido preciosos y son flechitas esta esta que es agua marina rosa naranja y azul no me digáis que no son preciosas es que mirad qué chulada son un poco difíciles de poner pero da igual porque como son tan bonitas pues eso da igual mirad qué monada qué monada qué os parece por favor qué cosa más bonita esto también ha sido verlo y volverme loca son un es como un pack de etiquetas que va a juego con con los wasi tape porque este wasi tape es como este esta etiqueta y este wasi tape es como esta etiqueta y va a juego con el con el leopardo de estas de aquí o sea no me digáis que no son bonitos y también los voy a abrir aquí con todas vosotras bueno pues como estáis viendo mirad son etiquetas de un cartón finito y bueno pues las tenéis aquí de varios colores esta que es azul coral amarillito rosa esta que es coral esta que tiene el leopardo esta que tiene foil dorado esta no me digáis que no son bonitas por favor y no sé para etiquetas para el bullet para hacer regalitos y demás es que me ha parecido preciosa no sé yo este tipo de cosas le saco mucho partido para hacer también las fotos que hago para instagram y y no sé me suelen me suelen gustar mucho y me me sacan pues de un siempre me me dan novedades no me dan ideas y no sé me han parecido preciosas mirad que monada por favor y luego por aquí detrás justo aquí aquí os dicen cuántas vienen por ejemplo de este formato pues vienen cuatro de las tiritas estas vienen ocho es decir si vienen ocho vienen dos de la rosa dos de la amarilla dos de la coral y dos de la celestita de esta etiqueta pues cuatro y de esta seis me han parecido preciosas y no he podido dejarlas allí la verdad no sé muy bonitas bueno esto es otra cosa que me ha fascinado por completo cuando lo he visto lo voy a abrir también con con vosotras chicas esto es un libro veis aquí aquí están todos los motivos que hay dentro y es un libro de papel es decir es que a mí esto me ha encantado es decir aquí vienen pliegos de papel vienen aquí perforados para poder arrancarlos sin que se rompa el papel y luego si os dais cuenta os voy a enseñar vienen dobles veis vienen dobles entonces pues para envolver un regalo de forma más especial o yo por ejemplo que utilizo mucho este tipo de papeles para los fondos de las fotografías me ha parecido precioso mirad que mirad este color menta que bonito no sé me parece que ya se está poniendo muy muy al no sé muy a la moda con el tema de la papelería mirad este amarillo en combinación con este guau es que me parece precioso es alucinante mirad este de pajarillos que cosa más graciosa además va con el con el wasi tape de de pajarillos estos que os enseñaba antes son los mismos pajarillos pues de unos hojazos increíbles y además vienen dobles porque vienen este viene plegado y este viene plegado también mirad este que cosa más bonita rosa o sea es que al final lo sencillo es lo más llamativo este de hoja de sí de plumas de colores que cosa más bonita no sé y este yo he visto esto en la tienda y me he vuelto loca digo este para mí y no he cogido tres pues no lo sé porque mi marido no me lleve loca pero mirad este por favor de florecitas que cosa más bonita yo es que he flipado he flipado os he dicho ya que Ikea que Ikea tiene compras online ¿verdad? no quiero que os quedéis sin esto por favor no quiero ser la única loca de España es que mirad qué bonito es que me parece precioso bueno chicas y el plato fuerte de mi compra de hoy en Ikea ha sido este librito y a que no sabéis qué hay dentro a que no sabéis qué hay dentro porque ya de fuera estáis viendo que es precioso lo estáis viendo ¿verdad? pues agarraos es otro librito de pegatinas y además las pegatinas tienen foil o sea lo estáis viendo lo estáis viendo madre mía es que yo estoy alucinada como en los en estos libritos que os enseñaba antes que perdón este en concreto que al abrirlo este pliego es igual y este pliego pues es igual también pues con este librito pasa exactamente lo mismo este pliego de pegatinas es igual que este inicial y con esta parte pasa lo mismo tiene esta pegatina que tiene foil no sé si la veréis ahí como brilla ¿veis ahí? ¡ay qué bonito! pues es como para poner títulos aquí también para poner titulitos pero es que no me digáis que no son bonitos por favor aquí hay una sandía que a que no sabéis con cuál va con este uy por favor es que es precioso con este guasite mirad qué bonito jolín me encanta esta y por favor por favor madre mía de mi vida este qué bonito este de lopardo que va también con este guasite este león de foil perdona con este gorrito y esta pero bueno pero bueno este hashtag de foil madre mía y los helados es que me muero y esta concha por favor es que es que no me digáis es que yo no sé por qué no me he cogido un palé de esto es precioso mirad qué bonito es buenísimo esto también tenéis que pecar por favor os recuerdo os recuerdo que tenéis compras online en la página de Ikea y no sé qué estáis haciendo si no habéis ido ya y bueno chicas esto ha sido todo no me olvido de los enlaces o en la cajita de info os dejo un enlace que os lleva directamente 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 a mi blog donde dedico un post en exclusiva para dejaros todos los enlaces de los productos y ahí vais pinchando y tenéis el enlace directo a las cositas deciros que ya también podéis comprar online Ikea así que bueno pues si en vuestra ciudad, pueblo o donde viváis no tenéis una tienda física de Ikea lo podéis comprar por internet sin problema yo no he hecho todavía ninguna compra por internet pero bueno la opción está ahí por si os interesan las cositas que os he enseñado y nada más recordaros que durante el vídeo tenéis por aquí unas pelotillas con exclamaciones donde os llevarán a otros vídeos míos que espero que os gusten muchísimos y relacionado con la temática de este vídeo es decir más papelería más bullet journal y más lettering y nada más que también ahora justo al terminar habrá una pelotilla un poco más grande con mi foto donde podréis pinchar y suscribiros directamente a mi canal si sois nuevos por aquí y no habíais pasado nunca y os queréis quedar conmigo para muchos más vídeos y nada más os mando un beso gigantesco y nos vemos muy muy pronto en otro próximo vídeo chao chau chau chau